3, 2, 1 Audiovisual en un solo lugar Los estrenos de la pantalla grande Hagamos un plano general La película Everest, una superproducción sobre un hecho de la vida real Mira como y lo comentábamos hace un par de semanas con la película Los 33 estamos hablando de que como los hechos de la vida real superan cualquier ficción cinematográfica En Los 33, que todavía sigue en cartelera platicábamos de estos mineros chilenos que estaban cientos de metros bajo tierra y ahora vamos a la cima del mundo al monte Everest a donde en el 1996 ocurrió una desgracia con la gente que estaba escalando La película narra la historia de este grupo de alpinistas que contratan su tour con alpinistas que han tenido más o menos experiencia dependiendo de cada caso contratan a un guía profesional un neozelandés llamado Rob Hall muy famoso que ya había realizado varias llegadas a la cima y pues se juntan las cosas para que ocurra esta tragedia Aquí lo interesante de la película es cómo se narra la historia de este grupo cómo podemos sentir desde el principio porque estamos desde que llegan a Katmandú desde que llegan al aeropuerto a Nepal el traslado a las diferentes fases a los campamentos el campamento 1 a las faldas del monte y cómo van avanzando en este trayecto pero resulta que solamente una vez al año en el mes de mayo es cuando existe la posibilidad de poder subir por la cuestión del clima y aún así este puede ser adverso ahí estamos una de las escenas viene una de las escenas interesantes de la película porque estas escaleras que yo veo que son como de la tlapalería que amarran y así están tal cual que las amarran para cruzar estas fisuras en el hielo es una cosa impresionante ese año coincidieron 12 distintas expediciones de varios grupos al monte Ebrez se creó tráfico para poder subir esta es una de las cosas que la película narra y que de alguna manera está criticando este exceso de comercialización también ese mismo año uno de los equipos era de IMAX que ya ven que recorre en diferentes partes del mundo para poder tomar con estas cámaras impresionantes que tienen distintos escenarios aquí por supuesto estamos en escenarios preciosistas Jason Clarke es el protagonista que interpreta a Rob Hall pero también está Josh Brolin John Hawks Kira Knightley Sam Worthington Jake Gyllenhaal un reparto multiestelar Kira Knightley estupenda fotografía de Salvatore Totino que recrea inclusive algunas de las tomas que tenemos en la película de 1998 que es cuando se estrena la película en IMAX del Ebrez y en esa película del Ebrez que es un documental de cómo se sube y demás narran lo que pasa con este equipo pero lo narran de manera digamos que paralela porque ellos el equipo de IMAX dijo ese día yo no voy no vamos a subir porque se ve que las condiciones podrían ser adversas y efectivamente así fueron hay una hora para llegar a la cima hay una hora para bajar y cuando entre este mal clima y con todo este asunto que les platicaba yo de exceso de tráfico de alpinistas suena ridículo pero efectivamente que haya diferentes grupos pues bueno crea situaciones para que le espera para poder cruzar en una escalera como estas que veíamos se retrase todo es una película que me parece interesante de ver no es una película propiamente de acción tiene un ritmo muy particular insisto es este acompañar a esos personajes en su travesía física saber lo que cuesta económicamente lo que cuesta en esfuerzo lo que tiene que ver también con la situación adversa del clima porque no solamente es el frío conforme va subiendo la altitud la falta de oxígeno y lo que esto significa y lo que puede ocurrir algunos casos de sobrevivientes algunos casos de decesos si no conocen la historia que además fue muy comentada en los medios en ese año y en años posteriores que además de los sobrevivientes cada uno escribió su libro y la película está tomando todos estos elementos incluyendo los elementos del equipo de IMAX que también fue una pregunta ¿no hay imágenes reales por ejemplo de que ellos hayan tomado en ese momento y las hayan puesto ahora en la película? no, no existen ponen al final algunas fotografías de los personajes reales que son interpretados por los actores e inclusive en la película de IMAX que también tuve la oportunidad de ver para digamos nutrirnos de información bueno pues todo lo que narran ellos tienen algunas fotografías hay un rescate por ahí muy interesante en un helicóptero está en fotos y en la película pues está recreado ¿no? para la cima oye ¿qué tal las actuaciones? rapidísimo Jake Gyllenhaal ¿qué tal? no, Jake Gyllenhaal estupendo aunque es una película coral no hay un solo protagónico sería Rob Hall diría yo este actor que mencionaba de apellido Clark que ha estado pues en varias películas recientemente estuvo en Dawn of the Planet of Deep de Peter Los Simios estuvo en Terminator Genesis como la más reciente versión de John Connor que ahí curiosamente Kristen Bale fue el que interpretó a John Connor en la película anterior de Terminator Salvation y Kristen Bale estaba previsto para que fuera el protagonista de esta cinta al final no pudo porque fue a hacer otra película y entró este hombre a hacerle el kit así que curiosamente están ahí seguramente la gente va a estar al filo de la butaca muchas gracias al contrario gracias 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 ¡Gracias!